Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, pues, del coraje y sus daños. Cuando uno se enoja en demasía, es lo que significa un coraje, un enojo maximizado. Puede ser enfocado a cualquier cosa, incluso a uno mismo, a las personas, a los objetos, a los momentos. Sencillamente uno de pronto, pues, ya está muy enojado, de forma exagerada. Es un sentimiento tan grande que casi llega a materializarse para convertirse en algo físico que nos está destruyendo por dentro. De hecho, se dice y se expresa a la gente que cuando alguien nos hace pasar un coraje, nos está llenando los riñones de piedritas. Es una expresión para referir que nos afecta físicamente bastante. Porque un coraje realmente nos paraliza, nos nubla la mente. No nos deja seguir para continuar con nuestro trabajo, con nuestra actividad. Estamos solos con él, con el coraje. Es algo que no queremos, que no nos beneficia. Es muy diferente a un enojo, eh. Porque el enojo puede trabajarse, transmutarse en algo positivo, ¿no? Pero en el coraje ya no tiene un control sobre ese enojo exagerado. Está fuera de control. No cambia. Sencillamente es coraje y luego más coraje. Fisiológicamente, ¿qué podría significar esto? Pues es una respuesta emocional, con reacciones físicas. Hay percepción de una amenaza, quizá. Una amenaza hacia nosotros mismos, nuestra propiedad, nuestros derechos, nuestros seres queridos, o parte de nuestra identidad. O sea, hacia cualquier cosa, hacia cualquier persona o a nosotros mismos. ¿Cuál es la reacción? Pues generalmente va de leve hasta la ira y puede desembocar en violencia. Bien, hay que entenderlo, ¿no? Finalmente, el origen profundo del coraje es el miedo. O sea, esto es muy importante porque una vez entendido el por qué surge el coraje, podemos nosotros empezar a elaborar la estrategia para atender a una persona que tiene un gran coraje. Bien, si analizamos nosotros nuestro enojo, podemos descubrir a qué le tenemos miedo. Así sería fácil resolverlo, pero igual hablarlo es sencillo. Pero abocarse a resolver a través de un análisis calmo lo que nos está sucediendo y el por qué pues cuesta trabajo si no tenemos la ayuda de un fortalecimiento nervioso, de un apoyo, ¿no?, con las plantas. Claro, ya una vez relajados, tranquilizados, con el miedo fuera, se analiza para que no detone de nuevo. Ahora, pues la persona, es normal que en ocasiones se sienta enojado. Eso es útil. Pero pues, perdemos el control. Sin embargo, hay que analizar bien las cosas. Nos motiva el coraje, ¿no?, pero bajo. O sea, lo que llamamos enojo. Porque hace que nos estemos defendiendo, que estemos alertas y pues que podamos protegernos. Hasta enojo hay que manejarlo correctamente. Porque nos motiva a hacer cambios positivos en nuestra vida. Claro, nos ayuda a enfrentarnos a situaciones que aparecen de pronto. Pero el enojo se puede volver crónico. Si no lo desactivamos y lo dejamos ahí, pasa a ser parte de nuestra personalidad. Eso no nos conviene. Nos etiqueta, ¿no?, como enojones. Perdemos, perdemos oportunidades sociales y laborales y demás, ¿eh? Hay que equilibrarse. Además de que perdemos puntos, digamos, con los demás. Tiene efectos negativos en nuestra salud física. O sea, si el enojo se vuelve crónico, o sea, si se vuelve coraje. Eso es inconveniente de todo punto de vista. Pero bueno, afecta negativamente nuestra salud física. La emocional también, la mental, la social. O sea, si somos afectados. Por eso van a atenderse que la gente del coraje, enojo exagerado, crónico, no se atiende. Va por ahí, por la vida, pues dando tumbos, causando molestias, irritaciones, agresiones. No se atiende. Como siempre, ¿no? Buscamos culpables. Ah, pero entre esos culpables no nos vemos a nosotros. Y entonces, pues definitivamente, todo mundo es culpable de nuestro coraje, menos nosotros. Pero sin embargo, tenemos una responsabilidad. Tenemos que controlar. Ese enojo exagerado. Ese enojo dañino. ¿Por qué? Porque interfiere, ¿no? En nuestro buen funcionamiento. Ya vimos que afecta nuestra salud, nuestras relaciones, el trabajo. Bueno, cualquier otro ámbito en lo que nos estemos desempeñando, también lo afecta. Veamos los síntomas. Bueno, ¿cómo se presenta? Sería, ¿no? Reaccionamos exageradamente a las circunstancias. O sea, no amerita y de pronto estamos explosivos. Nos cuesta trabajo calmarnos. Nos sentimos exactamente muy enojados muchas veces al día o bien la mayor parte del día. Y luego, pues, sucede la contradicción, ¿no? que no estamos seguros el por qué o con quién estamos enojados. Perdemos de vista el objetivo, ¿no? Pasa el tiempo y seguimos enojados y cuando alguien nos pregunta que de qué, casi lo inventamos, ¿no? Porque ya ni nos acordamos. O sea, que la acción de enojarnos, la posición de estar molestos, corajudos, la estamos consintiendo sin que exista ya un motivo, ¿no? Ya se nos olvidó. Ya nos quedamos enojados y corajudos. A ver, ya no sabemos ni con quién. Bueno, es que es un estado en el cual hay que buscar atendernos, ¿no? Nos enojamos con mucha facilidad. Lo peor de todo es que utilizamos la agresión verbal, en ocasiones la física, los insultos, las groserías, los desplantes. Bueno, agredimos, ¿no? Y hemos perdido ya relaciones personales o hemos perdido trabajos por nuestro enojo. Lo peor de todo, quizá, utilizamos paliativos para el enojo, como por ejemplo, alcohol, drogas. Es lo malo, ¿no? Ejercicio excesivo no es tan bueno, exagerado. O bien nos desquitamos con la comida. Todo eso, pues, es un manejo incorrecto de nuestra emoción. No va por ahí. ¿Alcohol, drogas, ejercicio excesivo, comida? No. No, no son soluciones. Son los paliativos, pero no es una solución y paliativos es un decir, ¿no? Es un pretexto, quizá. Ahora, no todos los enojos son iguales, ¿eh? Habemos personas que, pues sí, hacemos mucho escándalo. Hay personas que se la pasan pateando puertas, azotándolas, gritando, bueno, haciendo desfiguros, ¿no? Pero hay gente más sutil que también le afecta mucho. A esas también queremos atenderlas adecuadamente. Manifiestan su enojo como crítica, ¿no? Criticamos a la gente. Nos burlamos de ella. Somos sarcásticos. Somos indiferentes. O nos lo guardamos para nosotros mismos, pero igual nuestra conducta ya no es positiva. es de desquite, es de revancha. Bueno, esa es una manifestación de coraje, aunque sea enmascarada, ¿no? Disimulada, taimada, también se puede decir. De todas maneras, estamos en contra de personas que, pues pueden ser aliados, compañeros, amigos, parejas, bueno, pareja una. Y bien, pues ahí está el problema, ¿no? de que hacia afuera, pues ahí una forma de manifestar es esa, ¿no? Hacia afuera. O sea, gritamos, peleamos, criticamos, molestamos, atacamos, golpeamos, todo eso. El escándalo, la exhibición. Nada nos frena, no nos avergüenza el que nos estén mirando. Alcanzamos un ganado de cinismo, ¿no? Donde no nos interesa. Es más, si nos mira a alguien, también lo insultamos. ¿Tú qué ves? Y bueno, hay desplantes. Ahora, cuando es hacia adentro nuestro enojo, también nos daña, hay resentimiento, también daña el entorno y a los demás, hay resentimiento, pues hay una charla interna destructiva, es cuando empezamos a culpar a todos, ¿no? Buscamos un motivo para nuestra conducta inadecuada y pues, fácilmente victimizamos a todos, ¿eh? Tenemos odio. Bueno, son frayas psicosomáticas algunas, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo se originó? Con el coraje, sacarlo. Bueno, ¿cómo funciona el enojo en nuestro cuerpo? Bueno, ya platicamos, ¿no? El enojo es un sistema de alarma que activa buscando nuestra protección, o sea, ponernos alerta, atender los peligros, las amenazas. Es un mecanismo, ¿no? Que si no lo frenamos, sigue desgastando, puede causar dolor. Es hormonal, porque se liberan las hormonas adrenalina y cortisol, que son las que hacen los cambios orgánicos, por ejemplo, la respiración más agitada, vasos sanguíneos que se contraen, la presión aumenta. Estamos preparados ya para enfrentar o para huir. Entonces, hay cambios, ¿no? Pero esos pueden quedarse si no desconectamos la ira, el enojo, la molestia, el coraje, pues se quedan ahí. Imagínense qué situación hay consecuencias. Usted ha escuchado que de pronto dicen es que después de un coraje le dio diabetes, le dio un infarto, quedó hipertenso. bueno, puede ser que la persona ya haya tenido la glucosa elevada, ¿no? Entonces, no fue un coraje sino varios. Entonces, lo que sí es cierto es que el enojo genera una serie de consecuencias, ¿no? nuestro cuerpo se fragiliza con tanto enojo porque perdemos incluso mucha energía. Esto aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades porque también el sistema inmune lo estamos agotando, ¿no? Sí, quitándole fuerza. Entonces, sí, podemos desarrollar enfermedades tan graves como la diabetes, la hipertensión o incluso puede causar un infarto al corazón. Mucha gente se ha infartado, ¿no? De un coraje tremendo que a veces pues no, ni siquiera era importante la situación, no ameritaba pero pues él ya estaba pues corajudo. Hay un exceso de cortisol en sangre, son las hormonas, ¿no? Cortisol. Eso genera un desbalance en la glucosa, en la insulina. Aumenta los niveles de colesterol, eso puede generar placas en las arterias, puede aumentar la presión sanguínea y eso pues genera problemas cardíacos. Entonces, hay que utilizar en nuestra estrategia exactamente reguladores hormonales. De entre las cosas que vamos a utilizar, mencionamos algunas, pues hay que relajarnos primero que nada, ¿no? hay que tonificar bien nuestro organismo con plantas que son para ese propósito tónicos. Pues hay que regular la glucosa, tonificar las venas, hay que utilizar plantas y polipemiantes, o sea, para que se nos baje el colesterol. Con el coraje se sube, ¿por qué? por la derrama hormonal que todo altera, ¿no? Porque nos estamos preparando para otras circunstancias que no se presentan nunca y por lo tanto quedamos acelerados, ¿no? Con mucha presión. Se nos vuelve crónico el enojo. Bueno, de esto vamos a platicar más, pero hay que elaborar una buena estrategia para sacar ese coraje que a veces ni sabíamos que lo teníamos. A no ser que escuchamos cuáles son los síntomas ah, pues sí, yo me siento así, yo tengo ese tipo de conducta, ¿no? Porque si asociamos a la conducta no nos damos cuenta que esa conducta está motivada por una situación incorrecta de salud emocional o física, entonces hay que atenderla debidamente. Vamos a hacer nuestra fórmula, vamos a utilizar buenos suplementos y buenas plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos platicando exactamente de cómo atender debidamente una situación en la cual nos vemos inmersos de pronto, ¿no? Ciertas frustraciones, ciertas molestias, ciertas situaciones que no esperábamos y de pronto ya estamos con el enojo. No lo atendemos, nos vuelve crónico y pues ya estamos corajudos. Entonces vamos a sacar ese coraje porque nos está causando alteraciones físicas severas, ¿no? Porque pues ahí está. Bien, ¿qué es lo que puede pasar? Ya vimos que podemos desarrollar algunos padecimientos como la diabetes, la hipertensión e incluso nos puede causar un infarto al corazón. Cuando el enojo se vuelve crónico el sistema cardiovascular se desgasta. Por ejemplo, puede afectarnos el funcionamiento de la tiroides, con ello pues ya se afectó el metabolismo. Ahora, incluso en cuanto a la digestión, el enojo aumenta la secreción de ácido en el estómago, nos causa dolor ocasiona gastritis, reflujo, náuseas, aumenta el riesgo de la formación de úlceras, sí, tan solo por estar corajudos. Ahora, también la tensión muscular se cronifica, estamos tensos, entonces necesitamos utilizar plantas antiespasmódicas, tenemos que agregar a la fórmula porque esa tensión muscular crónica que genera dolor, incomodidad, puede desencadenar migrañas, insomnio, no dormir bien, estamos tensos, físicamente nuestros tendones y ligamentos están ejerciendo fuerza, eso agota, quita energía a los músculos, desvía los huesos cervicales y columna vertebral, ya cuando nos dicen ya estamos contracturados, estamos con la columna signoide, o sea, en forma de S, ¿por qué? porque nunca se relajó, siempre estuvo tenso y entonces se desvió de su verticalidad, ahora está todo torcido o está de lado, entonces tenemos que buscar plantas antiespasmódicas también, bueno, plantas, digamos, ¿cuál? pata de león, yo escojo pata de león, que es buenísima para esto, porque estar enojado genera cansancio y son nutrientes muy específicos para recuperar la energía, porque este estado de tensión de estar enojado o alerta si quieren decirle así, pues me va a consumir energía, me va a generar fatiga crónica, crónica, o sea, que no se me quiere quitar aunque descanse, aunque me acueste, aunque me vaya de vacaciones, sigo cansado, fatigado, entonces, pues vamos a tener que utilizar esta planta que es tan excelente, ¿no? pata de león, claro, también tenemos que aplicarnos, ¿no? a buscar soluciones, las plantas nos ayudan, ¿no? hacen gran apoyo en nuestro estado físico y mental, pero también hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? para honestamente resolverlo, porque no podemos seguir enojados, ya vimos que son muchas las consecuencias en nuestro organismo, independientemente de hacia los demás, o los enfrentamientos o confrontaciones que tengamos con los demás, pues hay que atendernos, ¿no? hay que hacernos preguntas como por ejemplo ¿por qué estoy enojado? bueno, cuando alguien nos pregunta ¿qué hacemos? vociferamos una sarta de cosas malsonantes, ¿no? que están describiendo la fuente de nuestro coraje, bueno, no importa, aunque pues sí, qué pena, ¿no? quizás perdamos la amistad, mejor a nosotros mismos primero y va a salir, ¿no? es algo que está podrido, como si estuviera en nuestro estómago hay que vomitar, de hecho con los tratamientos cervales es lo que hace uno, vomitar cierta flema repugnante, ¿no? que se va formando, que se añeja, pues se hace vieja y por lo tanto maloliente, pero es necesario, así trabajan las plantas, ¿no? le llamamos crisis curativa, o sea, no quiere decir que hay que suspender el tratamiento, al contrario, está trabajando el tratamiento, hay que dejarlo que siga trabajando dos o tres veces, cuando mucho, pero sigue saliendo, ¿no? ese tipo de vómito apestoso, feo, asqueroso, bueno, que salga, ¿no? esa es una pregunta, ¿no? ¿por qué estoy enojado? o bien, ¿por qué sucedió lo que sucedió lo que sucedió? igual, contando la historia, ¿no? antes de contárselo a la gente ajena, que ni va a entender lo que estamos diciendo, ni va a sentir lo que sentimos nosotros, luego, buscar razones también, ¿no? para justificar, pero de manera correcta, ¿no? sin favorecernos, y ya, aprender también, a no cargar, en nuestra vida, aquello que no nos conviene, porque, pues, hay que tirarlo también, bueno, esto es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, como un trabajo adicional, al que van a hacer las plantas, ¿no? ya platicamos cómo va a funcionar, orgánicamente, con las acciones terapéuticas, cada planta, que vamos a ir incluyendo en nuestra formulación, vamos a escucharla, si no tiene más comentarios acerca de esta planta, adelante, bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación, para platicar acerca de la pata de león, una planta, que ya se hablaba de ella en el Códice Florentino, esta recopilación de entrevistas, ¿verdad? que tuvo Bernardino de Sagún, con los herbolarios de aquella época, que conocían perfectamente las plantas medicinales, en la época de la conquista española en México, allí se plasmaron muchos conocimientos de la pata de león, por ejemplo, ya relataban sus propiedades como una planta, como bien lo mencionamos, depuradora de la bilis, pero tenía muchos otros efectos, por ejemplo, una planta contra el asquiado, así se le dice, cuando una persona consume algún alimento, que no tenía un buen sabor, que lo consumió con una desconfianza, estaba comiendo y encontró algo desagradable en su comida, pero ya había comido la mitad del plato, ¿no? encontró un cabello, algún insecto, bueno, la persona queda con ese asco, ya no puede consumir ese alimento, o se intoxicó con algún tipo de carne, por ejemplo, pescado, por ejemplo, carne de puerco, y ya en adelante, ya el simple aroma, o tan solo ver ese guisado, ya le provoca mucho asco, ya no puede comer, se le revuelve el estómago, dice la persona, y entonces, esa persona, pues ya no puede probar sus alimentos con gusto, ya no los disfruta, también pasa cuando la persona, al momento de comer, lo hace con desgano, ¿verdad? Lo hace con una actitud negativa, por ejemplo, está enojado, ¿verdad? Consumimos el alimento y estamos enojados en ese momento, ya en adelante, el alimento no nos cae bien, porque nosotros engañamos a nuestro cerebro, lo programamos para que piense que, pues el alimento es algo negativo, porque estamos nosotros enojados y estamos consumiendo el alimento, el cerebro lo relaciona, el alimento me provoca coraje, me provoca enojo, me provoca cosas negativas y entonces lo comienza a rechazar y la persona de verdad se desmejora muchísimo, comienza a tener un semblante cadavérico, así como calavera, bueno, vamos a quitar ese asquiado, vamos a quitar esa sensación que da uno sentido en contra de los alimentos con esta planta que es la pata de león y además tiene muchos otros beneficios para nuestra digestión, contra la disentería, verdad, una enfermedad infecciosa que se caracteriza porque hay mucha inflamación en el intestino grueso, incluso llegan a aparecer úlceras, pero bueno, la persona se siente muy abotagada, muy inflamada del abdomen siempre, por lo general hay dificultad a lograr, puede alternar entre estreñimiento, entre diarrea, pero el dolor es característico ahí en la zona abdominal y siempre que va al baño las deposiciones o no con mucha mucosidad o inclusive con sangre, ahí hay unas bacterias que debemos de atacar con esta planta pata de león, además de este tipo de bacterias se ataca salmonela, se ataca Escherichia coli, es una planta antibacterial por excelencia y aquí hablando del sistema digestivo tenemos que cuidar mucho estos problemas de hemorroides que son en verdad muy molestos, la persona tiene miedo de ir al baño porque hay un esfuerzo hay un dolor hay un sangrado hay que quitar todos estos síntomas hay que corregir el sistema digestivo y lo hacemos con la pata de león es una planta que corrige muy bien este sistema digestivo pero aquí a la par es una planta muy noble que podemos utilizar también en pequeños y en niños pueden tomar pata de león para un dolor estomacal para el empacho de los pequeños es una planta excelente es una planta como mencionábamos muy noble la persona que siempre siente verdad el estómago muy caliente y las manos los pies muy fríos no hay una buena regulación de la temperatura toda la circulación la absorbe la digestión por ende también el calor no hay una buena irrigación de sangre porque la digestión es muy lenta siempre entonces tenemos que estar nosotros haciendo un trabajo digestivo constante pero muy lento muy perezoso entonces tenemos que activarlo para que la circulación también se active y pueda llegar al cerebro porque no llega al cerebro la persona sufre de problemas de concentración de memoria por esa falta de oxigenación vamos a corregir el problema con pata de león que allí por ejemplo hablábamos del córice florentino ahí ya se sugiere como una planta poderosa astringente desinflamante pero que también se utilizaba para baños de cuerpo completo baños de asiento porque es una planta que se utiliza para la piel muy flácida muy elongada muy estirada bañense con esta planta hágase baños de cuerpo completo para que la piel recupere su tono es una planta astringente también puede hacer buches si siente que hay dientes flojos dientes que están prontos a caerse verdad para que se afiancen para que se amarre bien el diente y no se caiga también se aplicaba sobre la piel cuando se tenían manchas o paño ya es el paño biliar o el paño hormonal verdad porque también las manchas pueden salir por el exceso de bilis o por un descontrol en las hormonas hay para las hormonas para regular hormonas es excelente esta planta la pata de león porque es un tónico uterino es un antitumoral en caso de que presente miomas en caso de que presente quistes favorece mucho la eliminación incluso ya cuando hay ovario poliquístico cuando no es un solo tumor benigno sino que son muchos vamos a utilizar pata de león y sobre todo una planta pectoral por tradición la conocemos que es una planta que calma la tos y que favorece mucho la recuperación de las vías respiratorias Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos anotamos no se le olvide proporcionar un correo para que le envíen su fórmula de forma adecuada y oportuna nuestra fórmula que elaboramos en cada programa fórmula generada fórmula del día pues la colocamos en nuestra página para que de ahí usted pueda disponer de ella incluso pueda compartirla www.lavosdelangeldetusalud.com.mx es la página dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobar revias estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco estado de méxico tienda autorizada nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel primer piso en tezcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zompago estado de méxico tienda autorizada en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en clandepantla centro de asesoría volaria en calle saguatlán número 224 primer piso en clandepantla centro teléfono 55 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 65 72 47 a media cuadra de mercado filberto gómez entre riolerma y emilio carranza una cuadra de bodega de borrera clandepantla clandepantla estado de mexico también estado de mexico tienda autorizada en gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en naucalpan estado de mexico teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en coutitlán tienda autorizada coutitlán de romero rubio estado de mexico mariana escuadra número 209 colonial huerto teléfono 55 58 72 31 10 a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuautitlán tienda en circunvalación ciudad de mexico avenida anillo de circunvalación número 1016 letra a colonia merced palbuena entre juan cuan matín adolfo burrión a cuadra y media la estación de metro estación merced el teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y dos cero ocho noventa y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y dos cero ocho noventa y siete tienda en el paradero de metro zapata ciudad de mexico metro zapata paradero avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero de metro zapata de colonia santa cruz a toyac notamos el teléfono para más informes cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco bien vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día pues para el coraje no no sabemos tenemos coraje ahí ya crónico afecta pues todo porque es un enojo maximizado enfocado hacia algo o alguien reaccionamos exageradamente ante las circunstancias nos cuesta trabajo calmarnos nos sentimos enojados muchas veces al día no siempre estamos seguros de por qué o con quién estamos enojados utilizamos la agresión verbal física también hemos pedido ya relaciones personales o de trabajo por el enojo utilizamos ya paliativos para el enojo como por ejemplo no siempre no pero podemos estar utilizando alcohol drogas ejercicio excesivo o comida no tenemos resentimiento odio bueno parte de el gran coraje que tenemos que disipar que vamos a solucionar con nuestras plantas con una muy buena estrategia y plantas exactamente para este propósito liberarnos ya de la etiqueta de corajudo bien anotamos la fórmula lleva las siguientes plantas salvia de bolita matlali quelite de zorrillo quiligua cordobán pata de león nuevamente salvia de bolita matlali quelite de zorrillo quiligua cordobán pata de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que toma antes de cada alimento ahora cápsulas omega 3 rosa mosqueta gaba con beta caroteno jalea real con vitamina B1 nuevamente omega 3 rosa mosqueta gaba con beta caroteno jalea real con vitamina B1 de esas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento ahora adicional ampolletas ingeribles utilizamos la que está ingredientado con malunga y reverastrol malunga y reverastrol bueno pues hay que tomar una ampolleta diariamente y con esto pues tenemos un tratamiento muy completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo doctor rodrigo muy buenos días buenos días a tus órdenes en que te ayudo habla la señora velásquez bien doctor a tus órdenes que dios lo bendiga doctor porque ahorita estoy muy te agradezco muy este muy angustiada doctor bueno vamos a resolverlo mire doctor este yo escucho su programa todos los días este anoto todas las fórmulas pero ahorita no sé cuál sea la indicada hacia mí mire ahorita hago una para ti me diagnostican me diagnostican aquí en aquí tengo ahorita los estudios a or a ortoesclerosis a ortoesclerosis dice después aquí abajo nódulos calcificados en el lóbulo inferior izquierdo si dice si clínicamente se considera necesario se sugiere complementarlo con una tomografía si entonces este ahorita mi pues incluso me mandaron este que me tomara hay una aspirina fuerte este si todos los días pero ahorita entiendo estoy checo mis medicamentos y el medicamento que me mandó el médico es precisamente para para eso para evitar cualquier complicación de corazón si entonces doctor este mi mi colesterol salió 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 mal salió alto alto si que me dice el que me dice el médico que probablemente ese ese colesterol me 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 pueda me pueda ayudar a que me a que me pase otra cosa no 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 pasa nada entonces doctor este haga de cuenta ahorita lo vamos a resolver con con un con una angustia tremenda doctor bueno no te angusties eso empeora las cosas te y me estaban de hecho estoy tomando medicamento para para gastritis con con lo del estómago doctor una pregunta este en el estómago pueden crearse este ah también tengo la la bacteria pylori no sé si esto también me haya ocasionado todo esto pero no es otra cosa que un día este sin querer o sea sin querer ya cuando me di cuenta parece que comí un pedazo de una nuez parece que comí pero ya cuando me di cuenta parece que yo estaba como este como que tenían moco no no pasa no fue por eso no doctor entonces digo a lo mejor ya me estoy ya tengo el moco te estas sugestionando pero no si doctor con calma lo vamos a resolver gracias doctor lindo veras que si si doctor entonces si que edad tienes tengo 65 años doctor cuanto pesas este pesaba yo 65 ahorita bajé de peso estoy pesando 62 62 62 62 está bien vamos entonces a hacer la fórmula si doctor pero no te alarmes vamos a salir adelante verás bueno utilizamos lo siguiente hagamos la fórmula lleva secapal malabar ginseng de brasil teotomi bretónica yanten indio nuevamente secapalo malabar ginseng de brasil teotomi bretónica yanten indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues se tiene que tomar como agua de uso vamos a elaborar la fórmula con suplementos utilizamos aceite de linaza son cápsulas aceite de linaza semilla de uva también aceite de salmón si vamos bien vamos a buscar otra más licopén bien ya tenemos todos los elementos de nuestra formulación con suplementos vamos a mencionarlo de nuevo aceite de linaza aceite de salmón también si lo lleva bueno ah pero me brinqué semilla de uva entonces sería linaza semilla de uva ahora si salmón lo que mencioné licopén una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno tiende la siguiente persona buenos días con quien hablo si bueno bueno con quien hablo con la señora Dina Espinosa Dina si bueno adelante te escucho tengo 62 años si 90 kilos y traigo el problema de mucho colesterol traigo el colesterol a 247 y los triglicéridos 378 y traigo bacterias en la orina 200 por campo eso es lo que quería que me diera usted una fórmula bueno no sabes que bacterias tienes en la orina no nomás me dijo que eran 200 por campo pero no me dijeron que bacteria no hay problema vamos a resolverlo entonces hacemos la fórmula si utilizamos esta fiat hoja de guayabo hinojo tetepehuan y perico también llantén de agua ahora si esta fiat guayabo hoja hinojo hinojo que sea semilla tetepehuan y perico llantén de agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como hoga de uso bueno ahora suplementos aceite de semilla de calabaza aceite de nopal trebol rojo lecitina de soya y picolinato nuevamente aceite de semilla de calabaza aceite de nopal trebol rojo lecitina de soya y picolinato una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor buenos días con este la consulta para maricarme en cruz gutierrez quien habla este milca ramírez milca si doctor bueno es para una una mujer la fórmula que edad tiene ella ella tiene 48 años 48 años cuánto pesa pesa 97 kilos 97 kilos si y mide 1.75 1.75 que le sucede mire ella me dice que cuando era pequeña le dieron una patada en el coxis y se desvaneció dice que se desvaneció entonces después la curaron le pusieron ventosas y aparentemente quedó pero con el tiempo dice que de repente le dolía la cintura pero ahora que ya tiene 48 años me dice que hace dos como dos años empezó con el dolor muy fuerte en la cadera y este y que le daban puro trivedose porque pensaban que era el nervio asiático pero hace que hace como un mes le empezó a doler mucho la pierna izquierda y que el dolor se le bajaba hasta la ingle la cadera y ya no ya no podía caminar ya ni con pasilla se le quitaba el dolor entonces fue le hicieron muchos estudios y le diagnosticaron viscartrosis L5 en grado 3 y me dice que le hablan de una operación que le dijeron que probablemente si ella ayuda cuidándose que no no la llevarían a cabo pero depende de ella le recetaron una faja lumbar rígida y le dieron medicamento y me dice que con esa faja y el medicamento ha disminuido un poco el dolor pero pues ella quiere algo mejor una buena fórmula para ver si puede evitar la operación doctor me dice que de repente le duelen las articulaciones de las manos del cuerpo de las rodillas también las manos y eso es todo doctor es lo que más le preocupa su columna le duele mucho si entendible bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos bambuchino álamo negro bálsamo del perú capitaneja anaranjada mercadela también vamos a utilizar otra más espina de burro perfecto bueno entonces lo voy a mencionar otra vez la fórmula bambuchino álamo negro bálsamo del perú capitaneja anaranjada mercadela espina de burro bien esas son las este las plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarla antes de cada alimento bueno entonces vamos a darle suplementos vamos a darle unos suplementos especiales vamos a utilizar hongos activadores de interferón vienen juntas en una cápsula vienen frasco hongos activadores de interferón son los cordyceps la cola de pavo y la melina de león lo que trae cada capsulita serían unos serían otro más el uc2 u es una abreviación uc guión do romano tiene que tomar de luces dos te puede tomar bueno de las dos sería una de cada una tres veces al día una de cada una tres veces al día bueno me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de rabí nadham dice así esfuérzate por no necesitar la aprobación de nadie y serás libre de ser quien realmente eres hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud